Muy buenas y bienvenidos a todos los que nos siguen esta noche. El tiempo hoy no ha estado de nuestra parte y ha venido cargado de agua y viento. Lo bueno es que los aficionados no han faltado a su cita y han acudido sin dilación, siempre prestos para animar a su equipo. Ahora parece que amaina y que vamos a poder disfrutar de un encuentro de enorme calibre en cuanto suene el pitido inicial y en condiciones de cierta normalidad. Menuda imagen nos ofrece el Estadio do Dragao, uno de los más grandes de todo Portugal. Un partido que solo tiene de amistoso el nombre. Claro, claro, lo que está en juego es el orgullo. Sí, muy bien, es un amistoso, ya lo sé, pero vamos a ser civilizados dirán. Esto no funciona así, nadie quiere perder ante su archienemigo y punto. Es por eso que hoy vamos a vivir un partido con la intensidad y energía a las que nos tienen acostumbrados. Y en definitiva, es que eso es lo que todos esperan. Acaba de comenzar el partido. Denis Serisev, es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Dentro de Gallagher. Víctor Ruiz, la bombea fuera de peligro. Roncaglia, intenta superar la defensa por bajo. Mario. Prefiere jugar en largo. Balón por alto entre líneas. Han atajado el peligro. Parejo. Valencia. Está acaparando buena parte de la posesión. Vamos a ver si sacan provecho de ella. ¡Rodrigo! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Gallagher. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios. La intenta deslizar a través de la defensa. Juega hacia la banda derecha. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡De cabeza! ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Y llega a tiempo para despejar. Pelotazo en largo. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Bajo! ¡Consigue salir! La pone en largo. Abre el juego a las bandas. ¡Gaia! ¡Cherise! ¡Aquí va un centro! ¡Esto huele a contraataque! ¡Santi Cazorla! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡José Funes Mori! ¡Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba! ¡Parece que sale de esa! Alfonso Pedraza. Alfonso Pedraza. ¡La juega rasa! ¡Cherise! Quedan cinco minutos de la primera parte. Pasan a la alternativa Corre hacia el interior Cherise Centro raso de Un balón atrás Pareció falta Y el árbitro la señala Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura Mucho cuidado Se pone en una situación complicada Puede verse perjudicado si va por ese camino Entiendo de verdad Entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrumpida por esa falta ¡Parejo! No ha sido el mejor remate de cabeza Y así finaliza esta primera mitad del encuentro Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo Valencia En general ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte Pero ojo, han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones Porque de momento absolutamente nada Santi Cazorla Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda Alfonso Pedraza La lanza hacia la banda La juega por bajo Logra despejarla Busca una fisura en la línea defensiva Buen centro largo Tenis Cerise La manda lejos Y no se complica Decide mandarla hacia adelante Desde ahí pueden llegar arriba Pase a la banda izquierda ¡Calla! Trata de colarla entre la defensa ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Buena salida! ¡Mario Gaspar! ¡Se libra del rival! Tiene zafarse de la defensa ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Parejo! Intenta colar ese balón ¡Sigue! ¡Se planta solo ante el portero! Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol merezca la pena Álvaro González Álvaro González Examina las opciones Tienen la oportunidad de contraatacar Sí, creo que ha sido fuera de juego Valencia va a tirar del banquillo ¡Hay cambio! Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio, lógico Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado de anularlas todas Esa podría haber sido su última ocasión Parece que sale de esa La intenta deslizar a través de la defensa ¡Pueden tener una buena ocasión! Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena Busca una fisura en la línea defensiva ¡Golpea el balón! La manda bien lejos Para alejar el peligro La defensa debe replegarse Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Trata de colarla entre la defensa Aparece para alejar el peligro El árbitro da por finalizado el encuentro Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila ¿Cómo has visto el partido?